Vamos a algún reclamo vecinal que empieza así, Lagarto, propongo como vecino que la avenida La Cordillera sea mano única, ya que se encuentra intransitable durante todo el día. Ahí está el mensaje pasado. Lagarto, por favor que coloquen sillas en el segundo piso del Hospital Córdoba, parte de Alergia y otros, ya que solo hay dos y son muchos los vecinos que asisten al nosocomio. Enviado el mensaje. Lagarto, en la bajada Pucara, ayer casi me atropelló una moto porque transitan por la vereda cuando el tránsito está colapsado. Deberían controlar y colocar multas. Sí, coincido. Exactamente. Lagarto, en el dispensario de Villa Unión no hay médicos, remedios ni pañales. Necesitamos una solución ya que hace mucho tiempo que estamos pasando por esta situación. Otro reclamo. Ayer atropellaron a una persona en Coronel Olmedo y Dian Funes. ¿Cuándo piensan colocar un semáforo? Es una calle muy transitada y no hay control de circulación. Vamos para allá. Ahí está el mensaje, la foto, la imagen. Sí, sí. Lagarto, ¿es obligación pagar cuota en un colegio público? No. ¿Una institución ubicada al sudoeste de la ciudad? No, los colegios públicos no deben pagar absolutamente nada. Ni siquiera es obligación el bono de la cooperadora. Es a voluntad. Si usted puede pagar, paga. Si no, no le pueden restringir absolutamente nada al chico. El derecho a la educación es obligatorio y libre en la República Argentina. Lagarto, mi hijo se quebró la tibia y Peroné, como no posee obra social, se encuentra en el hospital de urgencias, pero necesita una prótesis que cuesta 10 mil pesos. ¿Cómo puedo hacer si no tengo el dinero? Y bueno, el ministerio seguramente hoy no hay nadie, pero lo podemos gestionar mañana, o por lo menos pasarle el mensaje. Lagarto, me encuentro indignada, ya que estuve llamando en tres oportunidades al 101 por un matrimonio que agrede verbal y físicamente a tres menores. No tengo respuestas. Ay, ay, ay. Bueno, tiene que ir a la policía. Directamente a denunciar. Claro, vaya personalmente, si no lo atienden. Sí.